Gracias por continuar con nosotros, ya estamos en la sección del café caliente, la entrevista central, pero antes de decirle con quién estamos hoy, vamos a presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Hola Raquel, nunca había sentido tanta ansiedad. Tanto tiempo para presentarla. Por poco que nos queda afuera. Buenos días que estamos bajo la gracia de Dios, gracias a usted por recibirnos. Bueno, hoy es un día especial para nosotros, para el programa, ya lo decíamos cuando llegó la noticia el pasado domingo de este triunfo nuevo para la provincia de Duarte, y sobre todo para su pueblo natal, Pimentel. Nos placer recibir aquí a una comunicadora distinguida, Marcelly Duarte, estrella de la tele 4, bienvenida de mañana, buenos días. Buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación, de inmediato pues me dirijo a todos esos dominicanos y que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares cada mañana. Así es. Nosotros contentos de ese triunfo tuyo, y bueno, y con el tuyo se suman tres para esta provincia, que penosamente, es decir, mi opinión, lamentar mucho lo que ha pasado con Kiara Romero, en el día de ayer, en la caída de un tercer piso, según me cuenta va a ser operada, va a ser quirúrgicamente, pero está en controlado su estado de salud. Sí, que oramos para su recuperación. Tres, contigo, ¿cómo has recibido este éxito? ¿Te lo pensabas? ¿Fuiste con esa visión y en esta competencia donde había muchísimos muñuelas también? Bueno, en primera instancia, bueno, la provincia de Arte está contenta, porque como bien decías, tres, y yo me sumo a tu comentario, porque Kiara es una gran amiga, y no hay mucho que abundar, porque yo creo que el apoyo que se da más es el que es face to face, y ella sabe que tiene todo mi apoyo, como siempre lo ha tenido. Por otra parte, ya entrando en la parte ya más alegre de todo este proceso, es satisfecha, sería la palabra que puedo decir, porque entiendo que junto a mi equipo he trabajado para un resultado, pero a veces dicen que más importante es el camino que uno va trillando que el mismo resultado, porque es el que te va enseñando a crecer, y de las cuales pues tú aprendes. Y la provincia de Arte y mi pueblo está bien contento con esto. Nosotros cada domingo aprovecho para pues agradecer al doctor Paul Irizarry, de igual manera a Oliver Mata, a Arismendi Duarte, a Rafael Javier, quien es mi estilista, y a mi hermano, que justamente está aquí, Gerald, porque la idea principal de las palabras en la introducción, en el video, valga la redundancia de introducción, fueron de mi hermano, o sea que también ha resultado todo un productor. Entonces... Que también es colaborador de esta empresa. Exacto. También pues quiero agradecerles a ellos, porque cada domingo nosotros nos esforzábamos para que cada producción fuera buena, y nos sentimos satisfechos por el resultado. Hoy somos ganadores, pero también si no lo hubiéramos sido, pues también nos hubiéramos sentido bien orgullosos del trabajo que realizamos cada domingo. Bueno, una pregunta me surge, y es la de saber, ¿qué será entonces de Mayaline a partir de ahora, en esta nueva etapa? Crecimiento, sería la palabra, en todo el sentido, entiendo, bueno ahí estamos viendo ese momento emotivo y especial, para mí, para mi equipo, para mi familia, para la provincia, pero sobre todo, para todas las personas que tienen sueños, y que sin importar de dónde vienen, y las circunstancias, como expliqué, que en el monólogo que le ha tocado vivir, pues se lanzan, porque tienen sed de éxito, que era lo que es lo que pasa conmigo. Ahí está mi papá, y feliz. Concerniendo a tu pregunta, entiendo que cada etapa lleva nuevas actitudes, son etapas de crecimiento para todo el mundo, y vamos a esperar en enero, que es cuando me toca entrar a Telesistema, Canal 11, lo que Dios tiene para mí. Yo creo que cada circunstancia te va llevando a tener actitudes guerreras, vamos a decir, para ver, y desafiantes, para ver lo que trae la vida. Mayaline, ¿cómo te siente como joven poder ser ejemplo, precisamente para los jóvenes y todo el mundo, pero especialmente para los jóvenes? ¿Qué te hace sentir? Es un compromiso, es un compromiso porque como ser humano, todo el mundo tiene sus altas y sus bajas, y uno como ejemplo tiene que tratar de lidiar con esas cosas, para poder seguir siendo ejemplo. Entonces, me siento muy contenta, como cualquiera que estuviera en mi lugar, pero más que todo, Mayaline Duarte siente un compromiso. Es igual el premio que en las otras ocasiones, cuatro meses de trabajo, cuéntanos en qué consiste. Aún no lo han especificado, de hecho estaba hablando con la producción anoche, pero era concerniente a otros temas muy evidentes, pero aún no, y puede ser un día, y un día voy a aprovechar. Qué bien. La parte de la televisión, ¿cómo ves entonces, partiendo de que tenemos una planta televisora en San Francisco de Macorí, la región del nordeste? Telenor, para ti. Mi familia, mi familia. Yo tengo ocho años en la televisión franco-macorizana. Bueno, todo mi proyecto de comunicación lo he desarrollado aquí, nunca había tenido... Como comunicadora. Sí. Nací gracias a la oportunidad de Mildred Sánchez, todos los domingos, luego de ahí paso directamente a lo que es mi actual trabajo, que es el toque de queda, y que lo seguiré haciendo independientemente, pues, de este logro. Y quiero agradecer públicamente a Telenor por el recibimiento, a Julio Junior, quien es un gran amigo y hermano, inmediatamente le comenté, mira, yo tengo este proyecto, necesito apoyo en algunas cositas. Dijo ese sí, que fue la puerta para poder seguir, pues, calando. Entonces, gracias a Telenor por estos ocho años de crecimiento. Pero estudiaste mercadeo. Sí. ¿Has ejercido esa parte? Bueno, trabajar en televisión es ejercer el mercadeo, porque inmediatamente, bueno, todos somos un producto. Sí, sí, sí. Y trabajamos en esto, que es constantemente vender información, vender un producto, vender una marca. Entonces, yo creo que lo he desarrollado inconscientemente. Señores, Mayerin se está confesando con nosotros, pero queremos también hacerle otra pregunta para que se siga confesando. ¿En tus planes de vida está el cine? Puedo considerarlo, o lo he considerado después de él, porque Estrella de la Tele me ha dado la oportunidad de conocer habilidades. Sí. Que yo no sabía que era bien. Baila, actuación, improvisación quizás también. Bueno, la maestría de ceremonia, hace mucho tiempo que estás en eso. Sí, sí, sí. Esa es tu plato fuerte, como podemos decir. Me encanta. Aprovecho para cuando usted tenga una maestra. No, pero me encanta. Me encanta. Entonces, pudiera ser en un futuro cercano. Mira, Telesistema, y específicamente más Roberto, tiene o da la oportunidad a los talentos de poder trabajar en películas, ya que Roberto Ángel tiene una empresa de cine. Sí. Entonces, sí, pues, si me llaman, aquí estoy para desarrollar este trabajo, que es una parte del arte, la cual voy a desarrollar, igual que la comunicación, con mucho respeto y determinación. En este mundo sabemos que es difícil, el mundo de la comunicación, sobre todo para el género femenino, porque hay etiquetas que se le ponen cuando logran conquistar algo, lamentablemente, y es respaldada esa opinión inconsciente y hasta conscientemente por los hombres, compañeros y más, y el mundo del medio de la comunicación. ¿Qué tan difícil ha sido para ti entrar en este medio? ¿Qué ha sido la experiencia más difícil? Muy difícil, pero no por esa área, podría decir. Imagínate, yo vengo de Pimentel, trillando mi camino. Clase humilde. Clase humilde. Me siento muy orgullosa de mi familia, de mis padres, que en este momento están viendo el televisor y que quizás cuando estaba pequeña no pudieron imaginárselo, aunque todos mis juegos iban encaminados a la comunicación. De hecho, la niña que estaba en el set es hija de mi hermano, es mi sobrina, y ya hasta ha demostrado que tiene dotes para la actuación. Y fue así mismo. Yo simplemente en el monólogo conté mi historia. Todo lo que ustedes escucharon me pasó en vida real. Entonces, sí muestra que ha sido difícil, porque abrirte tu propio camino sin tener que utilizar tu cuerpo, vamos a llamar las cosas como son, como anteriormente la televisión se suponía que debía de ser y que ya esos paradigmas pues se han roto. Ha sido difícil, pero ha sido también un proceso muy emocionante de crecimiento. Si hubiera sido todo fácil, no hubiera tenido sentido saborear hoy la victoria. Qué bueno. Mira Mayelin, entonces, la historia de Mayelin, ¿tú la enmarcas en la comunicación y no en el mercadeo propiamente, aunque tú la utilizas muy bien? Yo creo que sería una respuesta muy apresurada. Apenas yo tengo 25 años. Ay, lo dijo, ¿cómo va a ser? Ay, con mucho orgullo, porque han sido muchos crecimientos. La verdad, hay que decir. Cuando son bien vividos, se dice la suerte. Claro. Pero apenas ahora pues expando mi talento, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional, que desde un principio lo ha sido porque Telenor, gracias a Dios, también tiene su público internacional, pero ya es abierto a todo un país. Entonces, vamos a esperar, porque creo que Dios tiene buenos planes para mí y yo no sé cuáles son, entonces solamente me toca esperar y vivir el día a día. Mayelin, además de gustarte el cine, la actuación, la televisión, ¿qué otras cosas te gustan? Bueno, me encanta pasar tiempo con mi familia, porque entiendo que han estado en cada uno de mis momentos. Sin importar cuántas veces me he caído, siempre han estado con la misma sonrisa, con el mismo apoyo y creo que cuando alguien está en los momentos más difíciles, pues tú tienes que estar en los momentos más buenos de tu vida. Todos los fines de semana siempre me voy para allá y yo creo que esa es una de las cosas que yo más disfruto, estar con mi familia. Y ya los demás son cosas muy banales. Te dan nostalgia a tu familia. Hay un amor y un apego muy grande, por supuesto, a tus seres queridos, allá en Pimentel, que tienen que haber robado tu corazón. Vimos el recibimiento cuando ganaste Miss Cayena, porque te apasiona el modelaje, no hemos hablado de esa parte, pero igual el recibimiento el domingo en la noche. El pueblo, parte del pueblo, parte del pueblo se lanzó a las calles. Eso es un respaldo moral muy grande. ¿Qué representa para ti ese respaldo? Orgullo de ser pimentelense. Y siempre que he ido a otras tierras, fui a Ecuador a representar el país, siempre dije que era de Pimentel, de la provincia de Duarte, República Dominicana, y siempre lo diré. Pimentel, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo no puedo decir eso. Pimentel en cada uno de mis proyectos siempre me ha apoyado. Y no me ha apoyado como para enaltecerse, sino me ha apoyado de corazón. Y cuando tú ves que todo un país te apoya, pero cuando tú ves que todo tu pueblo se vuelca, justo en ese día en el que tu vida empieza a cambiar, y lo hace de corazón, niñas haciendo cartulinas a mano con mi nombre, gente mayor que no sale sino a la iglesia, ir ese día, hasta bailamos. O sea, esas cosas me hacen sentir muy orgullosa de mi pueblo de Pimentel, del cual siempre estaré agradecida por el respaldo. A veces hay gente sin ser tu familia, va y te apoya, o sea, eso tiene un valor muy grande para mí. Mira una cosa, el estar en la comunicación, en medios de comunicación, no te hacen ajena a la vida política social. Pimentel tiene un movimiento, Pimentel pareciera que es un pueblo olvidado. Esas cosas, ¿estás pendiente de ellas? Estoy pendiente de lo que pasa en mi pueblo y siempre lo voy a estar, porque entiendo que como ente social debo aportar desde mi humilde posición. Mucha gente me ha comentado la pregunta indirecta que me acabas de hacer, pero entiendo que hasta ahora no, porque voy a hablar, claro, cuando uno es un ente social y ayuda está bien, pero cuando uno es político y un pequeño detalle que quizás no lo puedas, porque no todo el mundo puede hacer las cosas al tiempo de las demás personas, entonces te atacan y eso es lo malo de la política. Entonces hasta ahora, te digo, responder ese tipo de cosas con tanta seguridad podría ser apresurado, por eso prefiero responderte en esta posición ahora, Mayelin Duarte ahora. Prefiero seguir ayudando, como lo he hecho con charlas, de hecho voy a tratar de hacer una labor en unos días sobre, quiero mencionarlo porque yo creo que hay que enaltecer las cosas buenas, hay un grupo aquí de barberos que se llaman New York B.I.P. Barber Shop, que son franco macorizanos, y están haciendo labores sociales por los sectores, apelando a los niños, entonces me gustaría también eso, junto con ellos ir a Pimentela, entonces prefiero seguir haciendo ese tipo de cosas que aportan desde mi humilde posición. Mayelin, la juventud está ahora mismo enfrascada en muchos vicios, pocas esperanzas, ¿qué tú tienes que decirle a la juventud? Cada quien tiene la capacidad y el poder de tomar sus propias decisiones, pero hay que mirar a los lados, porque hemos visto resultados de esas personas que como tú han tomado sus propias decisiones en base a ese camino, y no han sido buenas, ni nadie se siente orgulloso de ellos. Yo creo que es la oportunidad para decirte que debes tomar decisiones buenas, esas decisiones que te engrandecen, que te hacen sentir orgulloso de la persona que tú eres, no de lo que los demás piensan, sino de ti, de cómo tú te sientes. Entonces, si las personas alrededor te miran como un ejemplo, vamos a tomar buenas decisiones, porque al final esas decisiones van a repercutir en nuestra familia. Aparte de eso, porque creo que es la musiquita de que ya, quiero agradecer a personas que me han apoyado en este proceso, el diputado Juan Comprez, a mi gente de Rua Mar, a Ruf Kloff, la persona de Ardenia, igual a todo mi equipo, a Roberto Neris, porque nunca me ha coartado para yo poder emprender mi camino, y a Telenor, y a toda esa gente que sin conocerme, pues un mensajito, a veces cuando me caía, o los días buenos, siempre estuvieron. Escuché por ahí que hay otra meta, que es participar de otro concurso a nivel internacional. Brevemente, cuéntanos de eso. Bueno, realmente es Roberto que me ha puesto. Aunque él dice que todavía no. Él dice que el año que viene. Y que te dio tres meses. Roberto Neris, porque ya son los Roberto, hay que especificar. Bueno, me ha puesto en la cabeza el tema de mi belleza latina, no es algo que me he sentado a analizarlo con tanta profundidad. Tenemos dos dominicanas ganadoras ahí. Sí, y la que está ahora, pues, también promete poder ganar y traer la corona por tercera ocasión. Y vamos a esperar, yo creo que hay que esperar, porque uno hace planes, pero Dios es quien manda. Entonces, lo que hay que vivir el día, como venga. Como no, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a la comunicadora Machelin Duarte, estrella de la Tele 4. Recientemente, el pasado domingo, ha obtenido este triunfo para Pimentel y la provincia de Duarte. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí de mañana. Gracias. 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 Gracias.